Largaron el premio Díaz del Obrero Minero, rápidamente asume el comando por el lado interior de la pista, el número uno corre con ventaja sobre el dos, el tres, y por el lado interior de la pista gana colocación el número cinco, faltando 50 metros, hay lucha a la vanguardia entre el uno y el dos, y cruzaron el disco.